Señorías, Presidente de la Cámara, señor Mariano Rajoy, Presidente en Funciones, yo he escuchado atentamente su intervención y creo que ha dejado meridianamente claro cuál es el problema. Usted ha dicho que los acuerdos tomados en relación a la crisis de los refugiados pretendían y tenían como objetivo, esos acuerdos con Turquía, esos acuerdos dentro de la Unión Europea, disuadir que vengan, disuadir que vengan por rutas no seguras, disuadir que vengan, no permitir que hayan mafias y proteger la integridad física de esas personas. Yo creo que ese planteamiento es el planteamiento que no es consciente de que están viviendo una de las guerras más atroces que ha vivido el Mediterráneo en los últimos años. Que en estos momentos, en Siria, el 40% de la población necesita, según la ONU, ayuda humanitaria básica. Que en estos momentos no se trata de disuadir, se trata de ayudar, no se trata de tratar los derechos como si fueran un problema que diferir, que llevar a otros países, sino tratarlos como si fueran una garantía a cumplir por parte de Europa, de esa Europa. Los tratamos como un problema, los tratamos como si fueran números. Y podríamos decir y podríamos citar imágenes, pero no son imágenes tampoco, no son esas imágenes terribles que vemos en la televisión. Son personas. Son, en un 40% de esos refugiados que hay en estos momentos en Grecia, son niños y niñas. Son personas que tienen tantos derechos, ni uno más ni uno menos, que todos los presentes en esta Cámara. Y están protegidos por esos derechos por la legislación internacional. Y parecía que estaban protegidos en esos derechos por la Unión Europea. Digo parecía porque es evidente que no es así. Una guerra civil, una guerra terrible, una guerra de la cual nosotros tampoco somos ajenos. Muchas veces el infierno somos nosotros, no los otros. Y este país debería recordar como nadie, absolutamente como nadie, lo que significa una guerra terrible. Y debería recordar como nadie, absolutamente como nadie, lo que significa cumplir con los derechos de los refugiados para poder dar una vida mejor a aquellos que los están agregando cada día. Decir que vamos a garantizar que no vengan por rutas difíciles es como pensar que se puede instalar en medio de Siria una oficina para coger a los refugiados. Esto no funciona así. Están huyendo. Y en una huida nadie coge rutas seguras. Estamos, según la ACNUR, en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el momento más oscuro de la historia de Europa, de esa orgullosa Europa. Esa Europa que pretende explicar al mundo sus valores superiores y que tuvo en su seno a Auschwitz. Esa Europa que es orgullosa y se pretende mostrar en el mundo como una gran esperanza, pero también tuvo campos de concentración. Esa Europa de ese momento, de esa crisis humanitaria que, según la ACNUR, se parece a la actual, de esa Europa, de las cenizas de esa Europa, de la victoria contra el fascismo, nació la Europa social y democrática. Nació también de esa victoria la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y nació Europa como un sueño, como una esperanza. Esa Europa que nació como un sueño y como una esperanza de democracia, de derechos sociales, no era la Europa fortaleza, hostil para nuestros hermanos del Mediterráneo. No era la Europa que mercadea con los derechos, porque aquí podemos hacer ver lo que queramos. Podemos decir que se van a garantizar los derechos de los refugiados, que van a ser atenciones individuales. Sabemos todos que ese tratado es puro eufemismo. Sabemos todos que estamos hablando de deportaciones masivas. Sabemos todos que estamos hablando hoy aquí, mientras nuestros hermanos y hermanas son deportados hacia Turquía, estamos hablando de violación de derechos humanos. Y en esa Europa, porque la crisis de los refugiados no es una crisis solo de los refugiados, es nuestra crisis. Es la crisis de Europa. Es la crisis de un sueño, de una esperanza, de un modelo. En esa Europa, ¿qué ha hecho el Gobierno en funciones? ¿Qué ha hecho España? No será otra cosa que cómplice de esa situación. Decía usted, señor Mariano Rajoy, que de esos 16.000, 17.000 comprometidos que íbamos a recibir, se estaba cumpliendo con una altitud exasperante. Tan exasperante que solo tenemos 18.000, esos 16.000, 17.000. Serán tan exasperante que a este ritmo, para 2.152, se dice pronto, yo creo que para entonces ya no habrá debates de investidura, para 2.152 ustedes van a cumplir sus compromisos. Eso es lo mismo que decir, no están cumpliendo ninguno de sus compromisos. Tampoco sabemos, por no saber qué han hecho ustedes con los 256 millones recibidos como ayuda a fondo para el asilo de la Unión Europea, de la MIF, que ni en la Unión Europea saben en estos momentos en qué se están utilizando esos 256 millones. Y se lo preguntamos directamente, señor Mariano Rajoy, en qué se están utilizando esos 256 millones en estos momentos. Estamos viviendo, y no nos engañemos sobre eso, en un puro debate de eufemismos. Lo que estamos viviendo es una realidad, que es la violación sistemática de los derechos humanos. Estamos viviendo, no nos engañemos, no solo una crisis de refugiados, estamos viviendo la crisis de Europa. Pero en esa Europa también hay esperanza, también hay oportunidad, también hay gente, instituciones, ayuntamientos, gobiernos que reaccionan. En esa Europa vemos cómo las ciudades, Barcelona y Atenas, pueden establecer un convenio para acoger refugiados. En esa Europa pudimos ver ayer cómo en la Comisión Europea Roma, París, Atenas, Ámsterdam, Helsinki se reunieron para decir ya basta de estas políticas, para decir nosotros sí podemos acoger refugiados, para decir nosotros sí tenemos memoria, sí sabemos el que es el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, ya termino, solo despediríamos y solo pediríamos porque no tenemos ninguna confianza en su Gobierno, es cierto. No tenemos confianza en las políticas que han seguido en los últimos años y esperemos que no puedan seguir las políticas en el futuro. Pero creemos que esta crisis depasa todo esto. Y en ello les pedimos solo una cosa, desbloqueen los fondos, aseguren las rutas, no nieguen a esos ayuntamientos y instituciones que puedan recibir refugiados. Seamos, por fin, cumplamos con los derechos humanos. Demos la mano a nuestros hermanos, porque dando la mano a nuestros hermanos y hermanas, en realidad nos la estamos dando a nosotros mismos, a nuestro pasado como país y a nuestra posibilidad de futuro como país y como Unión Europea. Muchas gracias.